La película de Sonic revolucionó el mundo de las adaptaciones de videojuegos cuando se estrenó en los cines el pasado mes de febrero. Esto por la simpatía de su animado personaje, el cual tuvo que pasar por una modificación total debido a la queja de los fans por el aspecto que le dieron a Sonic. Y también fue gracias a la espectacular actuación de Jim Carrey como villano de él, convirtiendo esta película en un tremendo éxito de crítica y taquilla cautivando tanto a niños como a adultos. La propia cinta ya jugaba con la posibilidad de tener una continuación al presentarnos dos escenas poscréditos. La primera nos muestra que a pesar de derrotar y mandar a otro mundo al Dr. Robotic, éste sigue con vida y que planea regresar para navidad. Yo estaré de vuelta para navidad. Y la segunda escena nos muestra que Tails llegó a la tierra el cual parece estar buscando a Sonic por algún motivo que desconocemos hasta el momento. Así que una secuela de la película era bastante evidente, pero a pesar de eso no había ninguna confirmación de que existiría una segunda entrega de Sonic. Pero ahora se ha informado que la productora de Paramount Pictures en colaboración con la empresa de videojuegos SEGA han confirmado que la secuela del erizo azul ya está en camino. Al frente de ella repetirá Jeff Fowler como director de la película. Al estar en una fase tan temprana de la producción no se sabe aún nada sobre la posible trama de la película. Aunque debido al éxito de la primera película y por cómo acaba esta historia, se espera tanto que Jim Carrey como James Martin repitan sus respectivos papeles en la película. La primera cinta fue un éxito total recaudando más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Un auténtico récord que la sitúa en lo más alto de la historia de las adaptaciones de videojuegos llevadas a los cines. Por el momento no se tiene mayor información de la nueva película de Sonic, pero lo más importante es que ya está confirmado. Ahora solo nos queda esperar hasta que nos brinden mayor información. Avísame si quieres un segundo round contra el azul.